Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió. Este 11 de julio se cumplieron 125 años de Tijuana, en el que funcionarios y ciudadanos en Palacio Municipal cantaron las tradicionales mañanitas simultáneamente en 28 puntos estratégicos de la ciudad. Desde un principio, el tenor Marco Antonio Labastida sorprendió con su deleitable voz en la Plaza Central. Me recuerdo un compañero, cuando a uno era un niño. Posteriormente llegó el mariachi hacienda y al final el alcalde Jorge Estasarán presenció el espectáculo. Quiero invitarnos voluntariamente, quiero hacer esa aclaración, voluntariamente mañana a limpiar Tijuana a salir a barrer nuestras banquetas, nuestros parques, nuestros monumentos. Por ahí me enteré que había un rumor de que se estaba obligando al personal que se iba a pagar, se iban a estar listas, no hay tal, la instrucción de su servidor es una invitación nada más. Así es que felicidades y a disfrutar el 125 aniversario. Algunos de los puntos donde se cantó simultáneamente fue en Plaza Río, Paseo 2000, Central Camionera, Macroplaza, Aeropuerto, los cruces internacionales de San Isidro y Otay, así como el crucero de las 5 y 10. Además, a las 10 de la mañana el presidente municipal encabezó el acto cívico por la Fundación de Tijuana, la cual inició como un conjunto de rancherías y evolucionó hasta la metrópoli industrial que es hoy. Para UTVUni Radio Informa, Esteban Merlo.